Sí, pudimos hacer muchos cambios de un partido a otro. Dada la seguidilla de partidos, decidimos armar el equipo que mejor creíamos preparado para este partido. Y la primera conclusión que me surge decir es que en el inicio de torneo habíamos dicho que entendíamos que Cienciano tenía un plantel rico. Hoy siento que queda demostrado, con ocho variantes respecto al partido anterior. El equipo mostró una identidad, mostró una idea, mostró que es un equipo. Definitivamente nos representan estos jugadores en la cancha, más allá de algunos errores que incluso también nos representan a nosotros. Entiendo que un equipo que lo buscó todo el tiempo, que se encontró en el inicio del partido en desventaja, y también creo que a cualquier equipo eso lo hubiese desestabilizado. Nuestro equipo siguió intentando, siguió buscando. Universitario no cerraba los caminos. Pero creo que nuestro equipo tiene la capacidad de poder aflorar ese coraje que hace falta para este tipo de situaciones. Lo empató, no dejó de ir a buscarlo, y creo que dentro de un partido parejo fuimos dominadores en gran parte del partido, y también creo que fuimos los que más situaciones generamos. La siguiente pregunta, por favor. Hubo cambio en cuanto a mejora del equipo entre el primer y segundo tiempo. Ibañez se jugó un partidazo también, dicho sea de paso. Sí, a mí yo creo que fuimos un equipo más agresivo, que buscamos más, así pudimos convertir. Y bueno, sí, creo que Emanuel tuvo la posibilidad de hacer un gran partido, es un tipo importante para nuestro equipo. De cualquier manera, me quedo con la identidad del equipo, equipo con todas las letras, equipo en mayúscula, en negrita y resaltada. Porque bueno, no es fácil jugar en cancha universitario, contra universitario, hace tres días jugamos un partido, dentro de tres días tenemos el siguiente, y arrancar perdiendo uno a cero. Y bueno, el equipo lo pudo revertir, y quizá incluso pudo haber convertido a algún otro. Así que, les decía recién a los jugadores, los vi triste en el vestuario, y eso también me da confianza en lo que tenemos, porque no se fueron conformes con un empate versus la U en cancha universitario, arrancando el partido perdiendo, no se van conformes con el empate, eso habla del hambre que tiene este plantel. Por aquí, si la siguiente consulta, por favor. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. La U venía ganando en todos sus partidos en condición de local. Sacar un punto de esta plaza complicada, ¿qué cree que fue determinante en el planteamiento que quiso mostrar hoy usted para que se pudiera llevar finalmente un punto? Sí, como vos decías, sabíamos que enfrentábamos un equipo que es difícil en cualquier circunstancia, y mucho más jugando de local. Y creo que nuestro equipo tuvo autoridad para poder enfrentar el partido. Digamos, en ningún momento, quizá los últimos 10 minutos que Universitario por empuje se posicionó mucho más cerca de nuestro campo, sin generar llegadas claras, que eso también habla del mérito de nuestro equipo de cerrarle los caminos en el momento indicado. Creo que la compenetración de los jugadores con la causa, y también, digamos, un tema en el cual estuvimos muy atentos durante este periodo, durante este mes principalmente, es que los equipos que no están habituados a jugar Copas Internacionales, de una manera u otra empiezan a descuidar el campeonato local. Y nosotros, los dos partidos que jugamos entre Copas hasta ahora, uno lo ganamos y el otro lo empatamos versus Universitario en Cancio Universitario. Entonces, significa que no descuidamos ningún frente, que no perdimos energía pensando en el partido del martes, sino que pusimos toda la energía que había en el partido de hoy, y que el plantel lo pudo afrontar con capacidad, creo yo, mucho más como se dio el partido, empezar perdiendo 1 a 0 desde el inicio. Insisto, contra un equipo que, como vos decías, no va a perder muchos partidos en esta cancha, y que sin duda va a pelear el campeonato. Por lo tanto, eso termina siendo positivo, esa parte termina siendo positiva, positiva, y principalmente, digo, me quedo con el enojo o la tristeza de nuestros jugadores de no haber podido ganar este partido. Eso, insisto con esto, habla del hambre que tiene nuestro plantel, de posicionarse en cualquier campo, de la misma manera, contra cualquier rival, de manera similar, y de tener hambre de ganar partido, y como decíamos en el inicio del torneo, con ellos mismos, no salir a robar puntos de visitantes, sino posicionarnos a intentar ganar los partidos como hicimos hoy. No pudimos, pero estoy orgulloso de mis jugadores, porque, insisto, nos representan totalmente dentro de la cancha. La consulta de RPP. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Andrea Closa, de RPP. Motivacionalmente, de cara al partido de Sudamericana, ¿cuánto sirve este punto? Y también preguntarle cómo llegan, física y mentalmente, para este partido, teniendo en cuenta que la llave está totalmente abierta. Sí. Nosotros estamos muy conformes con la preparación física de nuestro equipo, sentimos que estamos muy bien, los números de GPS hablan muy bien, hay jugadores que llegan sin tanta carga de partidos, por lo tanto, de minutos de juego, por lo tanto, entendemos que vamos a llegar muy bien. Motivacionalmente sirve, no te lo niego, digamos, creo que suma, porque yo les decía recién a mis jugadores en el vestuario, veo un equipo, veo un equipo. Algunas cosas pueden no salir tan bien, algunas cosas hay que mejorarlas, pero nosotros vemos un equipo, por eso digo que el equipo nos representa definitivamente. Entonces, y lo otro es que la Copa siento que no necesita tanta motivación, la genera por sí sola. Entonces, lo que había que tratar de hacer es no desviar, pensando en la Copa, no desviar la atención de los partidos locales. Y nuestro equipo, insisto, ganó uno y empató el siguiente, de visitante contra la U, por lo tanto, el saldo entiendo que es positivo. Muchas gracias. Pasamos a la consulta de ovación. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Saliendo un poco del partido de hoy, y lo que ha mostrado Cienciano, se viene a los partidos de selección, y creo que lo que ha mostrado José Estrada, en el primer partido de ida de Copa, hoy, me entiendo, y creo que el martes va a ser, creo que uno de los que va a tener que pelear ese lado derecho. Se viene a los partidos de selección, está en condiciones de Estrada nuevamente de poder tener un llamado de selección, viendo cómo están los más jugadores que ha llamado Ricardo Ganeca. ¿Cómo lo ve usted? Es un tema que creo que no, no creo que esté bien que yo opine de esa situación, porque el cuerpo técnico de la selección ha dado muestra de que maneja muy bien el tema de las convocatorias, y ha tenido éxito en la mayor parte del proceso que encabeza. Y también, me salgo de la línea de no responder ese tipo de preguntas, porque no creo que correspondan a mí, también entiendo que para formar parte de la selección, es lógico que haya que tener ciertos niveles de continuidad y de rendimiento. José está arrancando de nuevo, y ojalá siga por ese camino, porque nos va a aportar mucho a nosotros, y también le va a servir mucho a él individualmente para seguir creciendo en su carrera, a donde le toque, hasta donde le alcance, hasta donde él quiera casi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!